Estoy toda de negro que ni se nota la diferencia entre mi piel y la ropa, así que vamos a transformarlo Me voy a echar loción porque si hay no mentira, para oler rico obviamente Y un trim de labial porque me sentía pálida Unos aretes y luego me vas a acompañar a comprar unas frutas para llevarle a mis hermanas ¿Bilingüe o qué? Ay, mamita, pero yo estoy tirando la jaraparra y no me entiendas Diga, ¿qué eres? Diga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás, baby? Hola, baby ¿Dónde íbamos a comprar? ¿Tú qué dices? ¿Vamos para el mango o no vamos para el mango? Ay, pero mira si estaba como costosito A cuatro mil pesos la libra Ahora vamos a buscar una papaya Pero caminemos más rápido, estilo flat judy, no como tortuga Yo soy malísima para escoger Entre más se escoja me termino llevando lo peor Y estas papas ya estaban todas amayugadas, todas aplastadas Yo no sé cómo, no sabía cuál escoger Yo era la que sea, hacemos eso ahí al carro Daniel iba a coger otras frutas Pero en eso le llegó una oportunidad Sacó esa bolsa y llegó este señor vendiendo medias Y da la casualidad de que el Dani ya hace rato estaba buscando esas medias Y yo pues, muy de buena de que le llegó el señor justo aquí a venderle, papi Así que aproveche y compre lo suyo Llevamos piña para la niña y mango para la amante Ay, no, mentira, ahí no El Dani me dijo que llevara una mallita de naranjas Pero sucede, conteste que mis hermanas en el pueblo están cansadas de comer naranja Vale siete mil quinientos la mallita Entonces yo dije, no, eso no lo voy a llevar Mejor le llevo mandarina El Dani me dijo que será que le llevamos plátano maduro Porque estos plátanos ahí lo están regalando en estos tiempos Este pantalón que está tan caro, ve Seguían faltándose algunas frutas Así que nosotros fuimos por las manzanas Llevamos unas verdes y una parte roja Mami, no escoja tanto porque se termina llevando lo peor También vamos a llevar un poquito de uvas Yo sé que a mis hermanas les encanta las uvas Y esas uvas no le van a durar mucho Porque ellas las van a trancar todas No sé por qué me vine con este short Porque acá ratito se me sube y me toca estármelo bajando Porque no me gusta que se me ande viendo por ahí No, 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 ve a verme a mi hija, respéteme Nos subimos para el otro lado del fruto Muchachos, yo estaba antojadísima Yo me encanta esta fruta que están por aquí La que me adivine cómo se llama, le mando un premio Así que comiencen a comentar aquí abajito Pero lo que yo estaba buscando eran mis precias mandarinas Fui, cogí mi bolsa, ahora en los bolsillos Me meto una, dos, me las llevo a escondida Y nadie se da cuenta, no mentira muchachos, no me quieran eso Bueno, seamos sinceros Todas alguna vez no hemos llevado cosas a escondida de las tiendas Yo no, pero ustedes de pronto sí Dato curioso e importante Daniel dice que no coja las mandarinas arrugaditas Porque esas ya están malas Así que coja las que tienen la piel estirada Por un momento mi subconsciente me decía Judy, llévales una cebolla blanca o morada Ve, no, solo fruta Después de 1587, 48, 55 años Vamos a pagar Les diría exactamente cuánto gastamos Pero es que esta memoria mía no retiene por mucho tiempo Y no me acuerdo Solo retiene mensajes a corto plazo Así que si usted me va a enviar un mensaje a largo plazo Suerte con bienestar porque ya perdió Listo, ahora sí vamos en camino hacia la casa de mi hermana Yo le dije a Daniel Que gorda, manos al volante Arranque eso más fuerte Mi hermana nos dio limonadita porque llegamos con una ceaya Porque ustedes saben que estos calores acá no están respetando a nadie Allí estaban todas las frutas que habíamos traído Como mi hermana es enfermera Daniel aprovechó y le dijo que le midiera la presión Yo dije, sí, de buenas que le dijo que le midiera la presión Porque yo comienzo a durar si este niño está vivo o no Ella estaba aquí dándole vueltas Un manguerita esta, esta abuelita que parece como un huevito Le puso ahí en el pulso Pero dije, bueno, ese pulso ya le dirá que si se escucha Hágale bien para ver si ese niño está respirando Porque es que total me está preocupando Sigo yo porque yo a veces me siento rara Como lo quite la cabeza así Si yo estaba muy gorda Entonces hay que descartar cualquier ¿Quién quita que tenga algún problema ambiental Y por eso soy así tan loca? Mi hermana aquí casi no me encuentra el pulso No muchachos, yo sí es más viva que nunca Porque oigan lo que dice mi hermana Como estaba mi presión Esta era mi cara de preocupación Porque no escuchaba mi corazón latir Entonces Daniel cogió el aparatico Y iba a escuchar mi corazón a él si él podía Entonces yo la agarré nuevamente Y me puse a escuchar el corazón de él Y tampoco se escucha Entonces yo le pregunto Morshi, ¿usted está vivo o no? Dígame la verdad Luego le puse el pulso aquí en el brazo Y tampoco escuchaba nada Entonces Daniel ya se abrió Y me dijo Mami, usted tiene esos oídos estapados Limpies esos oídos Llegamos a nuestra casa Y aquí estaba este Naidí Que me había mandado mi mamá Con mis hermanas Me mandó también caña Me mandó banano Me mandó yuca Morshi, yo estaba feliz Porque de todo lo que más me gusta Es el Naidí Daniel se sentó aquí a arreglarlo Estaba echando azuquita Lo revuelve Y mientras eso No estábamos viendo una serie La Casa de Papel Nuevamente por segunda vez Porque es buenísima Ustedes preguntan mucho ¿De dónde es Daniel? Daniel vive en un pueblito Que queda por allá cerca de Medellín Y yo soy por ayuda del Pacífico O sea, somos polo opuesto Y ustedes preguntan mucho Yudy, entonces ¿Cómo se conocieron? Muy mucho Fui tan solo Pero la primera vez que hice Naidí ¿Cómo fue? Muy nervioso Es que antes Puse el agua calentada Y apenas estaba hirviendo Le eché el Naidí Y lo dejé cocinar Un rato Y cocinaba Y cocinaba Y nunca le ponía blandito Usted no sabía cómo se hacía Eso no es Ahí me dijeron Se lo coge Y le echa agua caliente Y como yo le echa agua caliente Y no me ponía blanquito Blandito Entonces lo puse a cocinar Un rato Uno no se cocina Uno le echa el agua caliente Y lo deja ahí por una hora Hasta que se ponga blandito solo Pero cocinado Ay No, perdí la cogida El tiempo y todo Me tocó botarlo Si usted lo puse a cocinar Y le pone más duro Lo que está Y se le daña Lo más duro Lo más es agua calentica Agua así bien Y lista Pero ve a ver ¿Cómo está? No está acá No, mira Por ahí estaba también El Dani comiendo Mientras vemos nuestra serie Usted nada más se lo chupa Y bota las pepas Se le van a ver los dientes Así negro Niña Así Usted después de cepillo Y no pasa nada Pero esto le ayuda A que los dientes Le pongan más blanquitos Día con día El Light D Es algo muy rico De allá de mi pueblo El Charco Nariño Así que Les invito a probarlo Y si les gustó este video Compáltalo Si no les gustó Usted verá qué hace